Esos ojos negros Hace ya algún tiempo, hace ya algún tiempo que tu voz parece ser Una pluma y un papel que cuentan que vas a volar en sueños Que serán tus ojos negros los que me iluminen al andar La lluvia cae sobre el suelo gris, el tiempo pasa y no puedo reír La noche es larga, mi voz amarga, hoy he visto despertar el sol Y tus pupilas brillarán, pero espera, descuida y ya verás Los buenos tiempos volverán, pero espera, descuida y ya vendrá La lluvia no te volverá La lluvia no te volverá La lluvia cae sobre el suelo gris, el tiempo pasa y no puedo reír La noche es larga, mi voz amarga, hoy he visto despertar el sol Y tus pupilas brillarán, pero espera, descuida y ya verás Los buenos tiempos volverán, pero espera, descuida y ya vendrá La lluvia no te volverá Esos ojos negros, esos ojos negros no los quiero ver llorar Tan solo quiero escuchar Dime, dime lo que quiero oír Dime, que vas a reír Dime, dime ahora que duerme la ciudad Dime ahora que duerme la ciudad Dime ahora que duerme la ciudad ¡Gracias por ver!